¿Vamos? ¿Están nerviosas? ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado! Oye, ¿pero esto es que se creen los reyes de la pista o qué? No se creen, lo son. ¿Viste el paso que hicieron hace un rato? Sí, pero no por eso tienen que utilizar toda la pista. No, yo voy a hablar con ellos. Pásale. No, Simón, espérate. Disculpen. ¿Qué quieren? Están interrumpiendo nuestro entrenamiento. Pero nosotros también queremos entrenar, Ámbar. ¿No deberías estar trabajando? Tendrías que ir a la cafetería y dejar patinar a los mejores. Déjalo en paz, ¿sí? ¿Qué onda? De una visita no se sabe defender solo. Ni al caso de discutir contigo. Necesitamos espacio para practicar. Sí, lo lamento mucho, Lunita. Pero nosotros llegamos primero. Pero no necesitan toda la pista, Ámbar. Sí. ¿Qué está pasando? Queremos entrenar, pero no nos dejan espacio. Perdón, Lunita. Pasa que yo pensé que vos estabas acá como asistente de pista. O no estás en horario de trabajo. Ámbar tiene razón. El horario de trabajo no es para entrenar. Tenés que estar atenta a todo lo que pasa en la pista. Pero es que necesitamos entrenar. Mañana en la competencia tenemos que mejorar mucho. Yo no dije que no entrenes, pero lo vas a tener que hacer en otro momento. Lo lamento, Lunita. Pero en la pista necesito un asistente. Luna, Luna. Ay, Luna, tranquila, ¿ok? Ve a trabajar y cuando termines ensayamos. Simón, es que tengo miedo de que no lleguemos preparados. Tenemos que sacar muchos pasos. Bueno, vamos a echarle ganas, ¿eh? No pasa nada. Todo va a salir bien. No, estamos muy lejos, Luna. Ya lo sé, ya lo sé que estamos muy mal. Pero hay que seguir intentando. Mira, solo pon en movimiento tus pies y ellos harán lo demás. Mira, fíjate. ¿Ves? Ok, me convenciste. Agárrate porque me llegó el profesional de la pista. Fíjate bien. Va. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. ¿Está bien? ¿Simón? ¿Papá? ¿Simón, qué haces aquí? ¿Dónde se está hospedando?